Y ya estamos live Bueno, ya estamos live Estamos en directo, aquí vamos a jugar un ratito Call of Duty Ya llegamos aquí, ya caímos Vamos a buscar armamento Vamos a buscar armamento Si me han dejado algo por aquí No encuentro nada Nada tampoco Vamos a buscar armamento Vamos a buscar armamento Vamos a buscar armamento Vamos a buscar armamento Si tengo una pistola Vamos a ver si tengo una pistola Vamos a ver si tengo una pistola Gracias por ver el video Vamos a ver si aparece alguien por aquí Gracias por ver el video 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 No vemos nada por aquí, por aquí No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no Escaging the enemy, reloading ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vuelo! ¡Gracias por ver el vuelo! ¡Gracias por ver el vuelo! Gracias por ver el video Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tratar de que no me maten muy rápido, pero siempre me maten. Saludos Raul. Dice... Ahora se te ve en 4K Full HD. Gracias, gracias Raul. Vamos a ver si me reviven. Mis compañeros si me llevan al helicóptero. ¡Suscríbete al helicóptero. ¡Suscríbete al helicóptero. ¡Suscríbete al helicóptero. ¡Suscríbete al helicóptero! ¡Suscríbete al helicóptero! ¡Suscríbete al helicóptero! ¡Suscríbete al helicóptero! ¡No! Solo quedamos uno mismo, ¿verdad? y tu ahora que vas a revivir vamos a ver si puedo hacer algo hey cola mía hola mía me voy a llegar ahora y 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 vamos a ver si puedo matar aunque sea uno dímero a ver si conseguimos armamento para que hay una casucha a ver si hay algo aquí y 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 Isaac, gracias por ese like Isaac, gracias por seguir Vamos a ver Isaac, gracias por seguir Yosmina, gracias por el like Anderson, gracias por seguir Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Yo soy pro en morir Yo soy pro en morir No hay nadie mejor que yo Muriendo Está cerrando el círculo Santiago, gracias por el like All right Music manages now He's using adrenaline shot now Saludos Santiago Por aquí para el chat Santiago también También vamos a cerrar el círculo Half of the teams are eliminated Chip terminal is almost ready The revived flight will arrive in one minute The safe zone is collapsing Your teammate has been killed Get the dog tags And help them return to the battle nitpil El círculo El círculo El círculo Quedan 22 vivos. El airdrop está a lavar. El airdrop está a lavar. no veo a nadie, hasta ahora no veo a nadie el circulo se sigue cerrando no veo a nadie por aquí salió de la nada yo que estaba girando, mirando a todos lados yo que estaba mirando a todos lados por eso mismo para que no llegaran por la espalda y no he matado a nadie todavía, ya me mataron dice Isaac por aquí, dice cuánto tiempo tiene jugando jugando, cuánto tiempo el airdrop está llegando 4 horas, creo 4 horas de juego 4 horas de juego 5 horas de juego el revivir flight se llegará en un minuto 5 horas de juego 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 si no quedan 5 de 100 por más que vele por todo el lado para que no apareciera 1 atacarme por la espalda por eso por eso mismo Isaac desde que comencé a jugar el juego como 4 horas porque lo que he jugado son como como 4 días como 4 veces solamente lo que he jugado como 4 veces 1 hora así que resumir desde que empecé en el juego que me recomendaron el juego pues resumo todo ese tiempo como 5 horas 4 horas 5 horas unos 5 días que he jugado una horita más o menos así que así como yo creo que como 2 semanas que empecé a jugarlo The Revived flight will arrive in 1 minute ¿Qué pasa? Vamos compañeros, quedan 6, ustedes 2, quedan 4 vivos, Verónica, gracias por seguir. Hoy mismo se cierra la zona. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos a ver, ahora vamos a cambiar un poquito de juego. Raúl espero que haya podido explicar tu pregunta. En resumen, pues como dos semanas, pero como cinco días, así que de como 4 a 5 horas solamente ha jugado. No, 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 no. Vamos a jugar un jueguito nuevo. Karen Jones, gracias por ese like. Karen, gracias por ese like. Aquí aparentemente, creo que son como de 20 segundos para matar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Elizabeth, gracias por el like. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a darle otra partida más aquí. Vamos a comenzar. Aquí pues solamente llevamos uno y lo maté yo. Ahora, ahora tenemos dos aires. Aires. Uuuuuh, explosivo. Este equipo robo está. Ah no, pero ya no fuimos al frente. Tenemos una leve ventaja. No. 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 Hostile Predator Missile inbound Hostile Stealth Chopper inbound Jarget's in sight I'm here I got shot I got shot I got shot Janet, thank you for this live They killed me from the bottom We lost, we lost, we lost We lost We lost We lost, we lost 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 We lost